Bien, nos metemos de lleno a la entrega de premios del torneo Andesmar en Puerto Belgrano. ¿Qué es eso? ¿La cola del colectivo? No. ¿La cola de la cooperativa? No. No, esa es la cola para retirar el plato exquisito que hizo Fanny para esta entrega, que fue cazuela de pollo. Espectacular. Lástima que algunos jugadores con el tema del agua y la lluvia se asustaron y a último momento nos fueron a jugar. Bueno, ahí vemos el matrimonio Fonseca, también está Fernando Carro, algunos jugadores de Pago Chico que fueron a jugar, Eduardo Herrero, Daniel Bóger, Raúl Naumovic, Sergio Massa de Paligüe, junto a Javier García, Gustavo Capovila, Javier García, les dije, Roberto Silva, Alfredito Sánchez, que ahí está presente, nuestro amigo Carlos Setti, el titular de Andesmar en Bahía Blanca, sponsor de tu torneo, fue un gusto habernos encontrado con Carlos después de mucho tiempo, y esa señora es la gerente, no recuerdo el nombre, pido mil disculpas, la gerente regional, llegada desde Mendoza, para lo que fue este torneo Andesmar, un torneo espectacular, muy bien organizado, con muy buenos premios, como habitualmente está haciendo la gente de Puerto Belgrano, ahí está Gustavo Zapata, ganando su categoría, Fernando Ferreira, que también ganó su categoría, es una mesa de campeones, porque ahí está Marcelo Amaya, que se va a sentar y que también ganó su categoría, junto con Ariel Vega, que ganó la semana pasada, y el que falta ahí es Eduardo Ariza, que también había ganado la semana pasada, Walter Ose, vemos la espalda de Guillermo Giovanetti, la familia Valpardo en pleno, no sabemos si Florencia jugó, no la vi en la cancha Florencia, si jugaron Santiago y su hijo Mauro, presentes en la entrega, Julián Simone que volvió a la actividad, qué alegría Julián, bueno, el golf ha recuperado una estrella, junto a Nico Mayo, el doctor Willy Quevedo, está festejando el día del periodista, con ellos mi amigo personal, Freddy Barchese también, y la vuelta de Julián, la verdad, la vuelta de Julián al deporte, bueno, ¿cuánto tuvo Julián Simone sin jugar golf? Más de un par de años, estaba el autor y de arte, Jorge Albizu, Esteban Rabufetti, Guillermo Saúm, Ernesto Sarro, que esta vez no llevó premio, hacía dos semanas que lo veíamos agarrando premio permanente, ahí está Coqui, Pacheco, todos con las cámaras de todo golf, me gustaría primero, agradecer a la empresa Andesmar, que fue hoy el auspiciante, y que desde Mendoza vino, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias, Andrea Dapasano, gerente general de Andesmar, y bueno, ha estado muy contenta de venir, y ver cómo es la actividad del golfista, que empezamos primero con un día horrible, pero después, digamos, nos favoreció el tiempo. Otra cosa también que quiero decir, que merece un aplauso, porque hoy es el día del periodista, y está fuerte. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y por enseñarnos todo esto. En nombre de la empresa, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento en forma personal, por el saludo del día del periodista, justo el sábado, y vamos con la entrega de premios. Me quedé corto, era gerente general, no regional, de llegada de Mendoza. Ona Infante, que llevó premio, bien por Ona. Hugo Restivo, que hacía mucho que no lo veíamos a Hugo. De la mano de Carlos Sessetti, de Andesmar de Bahía Blanca, ahí está Hugo. ¡Buen premio para Hugo! Creo que ganó el Approach, Hugo. Sí, ganó el Approach. Marcela Ortiz, que lleva sus premios, bien por Marcela. Que no es la primera vez que lleva un buen premio. Y finalmente, la victoria para Ona Infante, que se llevó un viaje y de vuelta. No es poca cosa, ¿no? Por supuesto, en los colectivos de Andesmar. Ahí está el Autor Iriarte, también llevando su premio con la gente de Andesmar. Gustavo Zapata, otro pasaje que se lleva, ganador de la categoría. Bien por Gustavo, que ha vuelto con todo. Roberto Silva, segundo lugar, con un score de locos, 66 golpes. Miren, tiene una alegría, no puede creer. Segundo, sí, saliste segundo. 66 y salió segundo. ¿Quién le ganó? Fernando Carro, que hizo un golpe menos, 65, dos scores de locos. y se lleva otro pasaje. Jorge Albizu, ¿por qué no se afectó Jorge Albizu? ¿Qué es esa onda preso recién llegado? Mamita. Y el ganador, Fernando Ferreira, otro pasaje que se dio a Fernando, que esta vez no tuvo que cortar la pata. Daniel Kugelmeti, el jugador de Parigüe, que se lleva un muy buen regalo. Se lo entrega Carlos Sessetti, el responsable de Andesmar en Bahía Blanca. Y un nuevo torneo para Marcelo Amaya. Gran victoria de Marcelo. Y ahora va el sorteo. El sorteo del carro se lo llevó Mauro Valpardo, otro de los regalos que tiene la subcomisión de golf de Puerto Belgrano. Un carro a los que jugaron en mayo que se lo llevó Mauro Valpardo. Todo gol, junto a Andesmar, en Puerto Belgrano.